bienvenidos a sin comercial muy buenas tardes ya vamos a empezar con esta sala quick hoy con el tema piensa fuera o dentro de la caja no importa realmente la caja es lo que menos importa es lo que menos nos interesa y vamos a platicar de algunas ideas de cómo podemos pensar cómo podemos fomentar tú nos puedes compartir las tuyas y juntos aprender mucho más era india muy buenas tardes gracias por acompañarnos en la sala bienvenida a subir al stage para platicar si quieres compartir con nosotros y empezando de lleno en el tema y gracias también a las personas que nos van a escuchar ya que esté grabado el episodio bien sea aquí en clubhouse o también en cualquiera de nuestras plataformas anchor spotify google y apple podcast amazon music y audible la plataforma de audiolibros paga de amazon así que con muchísimo gusto vamos a arrancar y fíjense por años a mí me explicaron que la función principal que tiene nuestro cerebro es la de pensar no y ya después de muchos años de crear contenido y de estar desarrollando talleres cursos y produciendo eventos fabricando eventos corporativos en el área tecnológica pues yo he descubierto que nuestro cerebro tiene otra función principal desde mi perspectiva no y la función que tiene es de imaginarse cosas o sea creo que nuestro cerebro está diseñado más para imaginarse y ya después con estas cosas que se imagina con estas ideas ya podemos pensar que podemos hacer con ellas no entonces hay muchas cosas que a nuestro cerebro le encanta hacer en el tema de pensar pero hay muchas cosas que no que no no le gustan que le parecen simple sencillamente y lógicas y también se los ha explicado que muchas veces en nuestro cerebro nos odia si se enoja con nosotros se molesta porque porque lo utilizamos para cosas que son completamente distintas para lo que está diseñado por ejemplo es así cuáles cuando nosotros ponemos a nuestro cerebro a buscar algo perdido el cargador de tu celular el cable del cargador las llaves que no dejaste en su lugar tu cerebro se enoja y se molesta mucho contigo inclusive se quiere dar en adopción y cuál es la razón porque dice hoy porque no pones un clavito un clavito para poner ahí las cosas que estás buscando y así las encuentras siempre o porque no pones una cajita y te desarrolla te desarmas en las noches ahí para que te puedas volver a armar en la mañana y no tengamos que perder tiempo ustedes saben la cantidad de dinero que se paga en el mundo a personas que están buscando cosas perdidas y es estratosférico fíjate en tu organización cuántas veces las personas pierden tiempo valioso invierten recursos y energía en estar buscando buscando cosas perdidas porque no tienen primero no tiene un formato de orden y no tienen cariño los unos los unos por los otros para decir dejo las cosas aquí no solamente por mí sino las dejo por mis compañeros para que cuando las necesiten las encuentren rápido y eso nos haría productivos y competitivos pero que le encanta hacer a nuestro cerebro a nuestro cerebro lo que le gusta es resolver problemas contestar preguntas aceptar retos aunque a veces se frustra a veces se complica a veces le cuesta trabajo una vez que lo logra una vez que cruza esa meta que logra ese reto que resuelve el problema que contesta una pregunta difícil se siente muy bien porque viene una descarga de dopamina y viene una descarga de oxitocina de acuerdo entonces qué pasa cuando nosotros lo ponemos a trabajar y lo ponemos a que se ponga a cumplir su función primero de imaginar y luego de pensar que lo que puede resolver pues va a estar muy contento no ahora bien cómo lo podemos hacer lo primero es no permitir que hagamos actividades cíclicas si nosotros nos vamos todo el tiempo por la misma ruta nuestra oficina pues ya lo hacemos cíclicamente ya no pensamos pero si nos damos a la tarea de ir cambiando de ruta todos los días vamos a permitir que nuestro cerebro piense cómo resolver yo creo que la dinámica más sencilla para permitirle que se imagine es leyendo que tanto estamos leyendo cinco o seis páginas al día o más páginas hay gente que le da hasta un libro por semana y eso es un es como llevar a tu cerebro al gimnasio de acuerdo porque lo pones a que se imagine muchas cosas otra cosa que me gusta hacer mucho y es lo que estoy haciendo en este momento aquí en clubhouse es abrir salas donde me imagino el título que quiero hablar como hoy piensa fuera o dentro de la caja ya que no importa la caja y estoy sin escribir estoy sin guía estoy dejando que mi cerebro fluya que se vaya recordando de qué es lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida profesional y cómo hemos aprendido cosas y cómo hemos aprendido a pensar y se las estoy compartiendo aquí una ventaja que tengo es que desde niño yo tiene mucha comunicación interna se como me comunica muchísimo conmigo mismo y entonces eso hacía que crear escenarios que me viera en diferentes lugares inclusive pensaba ya en tener empresas ya me desarrollaba el nombre de la empresa ya sabe que iba a ser me imaginaba manejando camiones vehículos me manejaba me imaginaba desarrollando proyectos y desde niño estado piense y piense y piense es algo que no he dejado hacer todo el tiempo me la paso pensando pero también he aprendido que cuando acepto un reto grande mi cerebro tiene que pensar esa es una de las razones por las cuales me gusta tanto el triatlón porque son tres disciplinas distintas nadar andar en bicicleta y correr donde primero el cuerpo trabaja en tres diferentes posiciones la biomecánica natural del músculo esquelético es completamente distinta son tres tipos de equipo diferentes hay que preparar todo y tenerlo en orden en los puntos de transición y eso hace que nuestro cerebro piense también me gusta hacer como las actividades que estoy haciendo hoy o también me gusta hacer una dinámica que hago de vídeos de one shot preparo el tema a veces si me pongo unos highlights o me pongo una guía o un script que fuera así como un teleprompter pero algo más más rudimentario a través de una pizarra que utilizo mucho y ahí me desarrollo el tema pongo highlights pongo cuáles son los remarcables pongo cuáles son las ideas principales de las que quiero hablar y empiezo a trabajar de hecho tengo una conferencia que se llama las 24 más 3 reglas urbanas de la negociación y lo único que tiene de texto es el título de la primera slide todo lo demás son puras imágenes un autobús un restaurante un hotel un taxi un abarrote una tienda de supermercado un elevador una copiadora una tienda de bicicletas un estacionamiento un parabús y así las 24 reglas más 3 que me compartieron amigos y que hago veo la fotografía y desarrollo el tema me pongo a platicar de este tema que es interesante para para mí y lo desarrollo y me doy a la tarea de ver qué capacidad tengo para mantener la conversación sin perder el hilo de acuerdo y eso al cerebro le encanta le gusta ponerse ese tipo de retos le gusta sentirse presionado aunque el principio a veces se frustra de acuerdo pero una vez que lo logra la pasa muy bien inclusive cuando estás en un reto grande vas pensando para que me inscribí en esto para que acepte esto me explico y cuando lo logras el cerebro se siente muy bien y lo primero que hice es quiero más no quiero más otra manera es por ejemplo hay un juego que se llama el juego de kim y en este juego ustedes ponen mínimo 24 piezas pequeñas por ejemplo una tapita de botella un sacapuntas un lápiz un espejito una cremita cualquier usar juguetitos y entonces le permiten a las personas que sean 50 24 el mínimo máximo 60 y los ponen en una mesa le permiten a las personas que lo vean durante un minuto y el reto aquí es a ver cuántas piezas puedes enlistar cuántas puedes anotar no esa es una la otra es que los dejes verlos por un minuto y cuando volteen tú bien sea quitaste una pieza o la moviste del lugar y vamos a ver quién lo detecta primero estos juegos de y prácticamente todos los juegos de mesa le ayudan mucho a pensar leyendo al cerebro a que desarrolle esta dinámica también otra de las cosas es que tanto levantas tú la mano para participar en situaciones donde normalmente no lo hace si no te invitan por ejemplo aquí en clubhouse cuántas veces levanta la mano en una sala para subirte a participar para compartir y ahí te expones a una situación nueva a una situación diferente donde te da la oportunidad decir esta es mi idea este es mi pensamiento sí y entonces forzas a tu cerebro a que esté preparado para saber primero que va a compartir segundo que puede preguntar y tercero que puede responder que le pregunten y fíjense que tiene que ver con que es lo que tiene que ver con el emprendimiento entre más respuestas ustedes puedan darle a preguntas entre más problemas ustedes puedan resolver y entre más ideas ustedes generen de reflexión van a tener más oportunidades de negocio muchas más porque sólo va a ser muy atractivos en el buen sentido de la palabra y hablando profesionalmente porque porque la gente te va a buscar para que te hagas cargo de ella no ahora porque les digo que claro cuando hablamos de pensar fuera de la caja esta frase que dice empieza fuera de la caja se están refiriendo a que veamos los problemas desde una perspectiva distinta tal vez más amplia pero yo lo que les digo es piensen piensen fuera piensen dentro y cuál es la razón la mayor parte de las veces cuando ustedes estén en una situación de crisis en un problema del índole que sea o en una situación adversa lo más seguro es que estén atrapados van a estar en una caja entonces ustedes esperan a salir de la caja para pensar pues puede ser que sea muy tarde por eso les digo piensen piensen en todos lados acostúmbrense a hacer voluntarios en muchas cosas acostúmbrense a aceptar empiecen con miniretos no miniretos por ejemplo ahorita que está denis aquí con nosotros en la sala bienvenida denis ella puede decir a voy a subir con pepe si le late a empezar a acomodar con él a compartir mis ideas a ver qué sucede y entonces ahí el cerebro aceptar o esta es una posición que es un tanto cuanto incómoda me voy a sacar de mi zona de confort de acuerdo pero una vez que lo logra lo primerito que va a pasar es lo logré me animé hice el intento me puse a prueba se me explicó entonces eso hace que funcione mucho cuesta trabajo porque no nos gusta lucir tontos o no nos gusta lucir estúpidos pero cuando ustedes están en zona segura y están con personas de confianza lo pueden hacer muchas veces también fíjense yo tengo una dinámica y el otro se los contaba mis alumnos en la academia que se llama por favor por favor siempre que estoy bien sea produciendo yo o de asistente en un congreso o en una convención o en un kick off de marketing o de ventas de las empresas que nos contratan en la compañía donde producimos eventos siempre que termine un orador digo por favor por favor por favor por favor por favor por favor que falle el siguiente orador porque porque muchas veces ha pasado y que dicen digo saben que este pues perdió el avión no pudo llegar lo que sea y entonces yo levantaría la mano para decir yo les puedo una conferencia yo les puedo ayudar me explico y entonces eso hace que aproveches una oportunidad cuando ustedes se desarrollan a este tamaño y se desarrollan a este nivel que es lo que va a pasar que cada vez van a incrementar su corteza de calidad si van a estar más seguros de estar compartiendo van a estar más seguros de aceptar retos van a estar más seguros de decir a miren yo puedo hacer esto de acuerdo y van a ganar experiencia y si lo hacen repetidamente van a ganar lo que se conoce como expertise que es la pericia porque van a ir ustedes afinando esta manera de resolver las cosas la actividad que sea la que ustedes quieran de la manera en la que ustedes les guste porque porque ganas confianza una vez que tu cerebro se da cuenta que puedo resolver algo complicado algo complejo gana confianza es una de las cosas que les enseño en el taller del huevo que es muy difícil la dinámica al inicio pero una vez que el cerebro logra hacer el reto que les pongo al que los invitamos a hacer se da cuenta que ya hay posibilidad y la segunda vez que lo intenta ya le sale muy rápido por eso es súper importante que ustedes se den a la tarea de aceptar estos retos nuevos en la tarea de abrir sus alas de abrir el micrófono de compartir de platicar con las personas de aceptar que les hagan preguntas que pueden ser sencillas pueden ser difíciles hay unas que son muy incómodas pero siempre y cuando no te falten al respeto tú date la oportunidad de contestar y si no tiene la respuesta que vas a hacer pues lo único que tienes que si sabes que no te sé que no sé qué responde responderte pero si me dejas tus datos con gusto voy a investigar o preguntarle a mis colegas para regresarte la respuesta sí entonces qué va a pasar aquí que nos vamos a estar exponiendo a situaciones que nos van a sacar de esta zona de confort nos van a poner en situaciones un tanto cuanto incómodas pero muy retadoras y déjenme decirles una cosa a nuestro cerebro eso le encanta le vuelve loco que nos lo pongan a ver vamos a ver de qué madera estás hecho porque porque él está muy bien consigo mismo se quiere mucho a él le gusta su tu voz a él le gusta su manera de hablar de compartir todo está encantado tú subconsciente está contado está encantado contigo sí entonces cuando lo pones a prueba y lo logra pues en automático se felicita no pero también cuando te pones a prueba y no lo logras de que el aprendizaje qué lecciones estás aprendiendo de esa caída qué lecciones estás aprendiendo de ese tropezón que te diste y es muy importante primero para que no lo vuelvas a repetir pero segundo para que te des cuenta que estar vulnerables es lo que nos hace crecer sí y cuando tú te reúnes con personas que están buscando lo mismo o algo similar a ti pues va a ser mucho más sencillo avanzar y va a ser mucho más sencillo que que tú confíes en ti mismo va a incrementarse tu autoestima de hecho se va a ir al cielo vas a incrementar tu seguridad vas a ser mucho más fuerte en lo que en lo que estás proponiendo lo que está resolviendo y evidentemente vas a poder ganar mucho más terreno así que aquí les dejo la idea piensa fuera o dentro la caja no importa gracias por escucharme esto fue sala quick aquí en sin comercial hasta la próxima